amigas amigos yo soy Ernesto bienvenidos a perfumones bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso el vídeo del domingo domingo el último día de una semana de una semana horrible de una semana horrible en los que veáis este vídeo quizá tiempo después años después pues no sepáis de qué hablo pero bueno los que lo veis estos días lo sabréis perfectamente el tiempo va mejorando ya no está ya no está lloviendo al menos aquí donde vivo yo y poco a poco vamos volviendo a la normalidad aunque hay cientos de familias que no podrán volver nunca a la normalidad pero la vida es así hay que continuar y la vida a veces pues es una es una mierda pero bueno hay que continuar dicho esto hecha esta pequeñísima introducción vamos con el vídeo con ocho basta con ocho basta en el año 81 se lanzó se lanzó una serie una serie de situación una serie de televisión de situación de familiar que se llamaba con ocho basta lo recuerdo perfectamente yo tendría unos 15 años 15 16 años y era familia pues familia una serie familiar con muchos muchos hijos y todo esto y todas las y y bueno era una serie bastante que tuvo bastante éxito en aquella época muchos de vosotros no habríais ni nacido seríais muy pequeñitos y no lo recordaréis otros que sois de mi quinta o más o menos y que lo recordaréis perfectamente en hispanoamérica creo que se llamaba ocho son suficientes bueno es es similar pues con ocho basta ocho son suficientes con ocho perfumes basta ocho perfumes son suficientes para cubrir todas las necesidades que una persona que un hombre necesita y de esto se trata esta serie de vídeos de de escoger ocho perfumes para ocho situaciones para ocho tipo ocho tipos de perfumes no ocho situaciones ocho tipos de perfumes y y explicarlos estructurarlo y explicarlo un poquito hoy es el primer capítulo de esta serie en la que serán ocho perfumes de diseñador de perfumes comerciales y lo estructurado esta forma se hubiese podido haber estructurado de otra perfectamente y quizá con seis perfumes basta con cinco con siete con ocho con nueve con lo que queráis pero bueno como tenía yo el recuerdo de esta serie lo lo he lo he circunscrito a estos ocho perfumes y son son de la siguiente forma primavera verano un perfume diurno un perfume tarde noche para salir y un perfume elegante formal y luego dos perfumes versátiles versátiles que se puedan utilizar durante todo el año uno más dedicado a la informalidad total casual deporte informalidad total y el otro más enfocado al ámbito laboral con lo cual ya tiene quizá un poquito más un poquito más de formalidad siendo aún un perfume un perfume casual a semi formal podríamos decir semi formal pues bien hoy lo hacemos con perfumes de otro día lo haremos con perfumes árabes otro con perfumes de zara otro con perfumes nicho o premio otro día quizá con perfumes locos veremos veremos por cómo lo vamos haciendo comencemos primavera verano perfume diurno para el día a día diurno para las mañanas y tardes podríamos decir le sel disei disei millaque un lanzamiento de este año 2024 le sel que significa en francés la sal o sea perfume que ya podéis imaginar por qué camino va un perfume salado marino acuático en el que tenemos tenemos sal como nota de salida tenemos jengibre tenemos algas marinas tenemos vetiver tenemos cedro tenemos musgo y tenemos un 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 perfumista muy conocido muy de moda que además tiene un sello propio como es cuentin beach y aquí tenemos un perfume que evidentemente tiene ese toque acuático barino salado pero también tiene otra vertiente muy amaderada musgosa musgosa incluso os diría un poco terrosa el perfume es fresco es ideal para primavera es ideal para verano es un perfume más diurno y por tanto es la opción que he elegido para para esta para este tipo de perfume el rendimiento es bueno es un perfume de cuentin beach no puede no puede ser de otra forma cuentin beach es un perfumista muy interesante muy de moda y que tiene una firma tiene una firma se nota se nota cuando un perfume es de cuentin beach se puede notar y tiene una serie de una serie de notas que muchas veces de acordes que muchas veces van sal se van repitiendo en distintos perfumes y por tanto y por tanto es se suele cuando cuando hablamos de cuentin beach sueles tener unos digamos unas semejanzas no este es el primero que os traigo para situaciones de primavera verano diurnas vamos ahora lo que sería tarde noche para salir también primavera y verano continuamos con un lanzamiento de este año 2024 y continuamos con cuentin beach y en este caso es le levo paradise garden he intentado que los ocho perfumes sean de ocho casas distintas pero cuando hablamos de cuando hablamos de salir pues siempre nos viene levo le mal hay una serie ultra mal hay una serie de de la misma casa que nos viene que nos vienen siempre a colación no tenemos un perfume que puede tener alguna similitud con lesel pero es distinto a frutado cremoso verde amaderado un perfume muy bueno de los levo yo creo que es el más fresco de todos el más veraniego zona tienen notas acuáticas verdes también tiene sal pero tiene coco tiene higo es una versión es una versión menos salada que digamos que les el más verde más cremosa es completamente distinta no aunque tiene aunque tenga esa firma que os decía y tiene muy buen rendimiento también tiene muy bien muy buen rendimiento y para para noches veraniegas primaverales yo creo que es que es un perfume muy muy adecuado este es levo paradise garden nos queda la situación digamos primavera y verano elegante formal y aquí he tirado mano he ido a lo seguro a lo seguro un perfume un perfume fresco pero que sea elegante terra dermes terra dermes cubre perfectamente con estas con estas necesidades lo conocéis todos perfectamente es un clásico es un clásico creo creo que es chanclote lena no creo creo recordar a ver si meto la pata pero bueno cítrico amaderado terroso cítrico amaderado terroso tiene un pomelo de salida riquísimo acompañado de 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 un poco de especias y por supuesto entra un vetiver un vetiver notorio terroso con un poco de pachuli en el fondo es un perfume clásico elegante maduro fresco por supuesto y con un rendimiento más aquí podríamos haber puesto otros flankers otros perfumes de del propio hermes porque hermes y que tiene tiene perfumes muy frescos y con una cierta algancia estuve barajando incluso la la posibilidad de de sacaros el el 24 el h24 perdón herbes vives pero este lo veo más formal ese lo veo más más para uso diario este está muy bien la versión o de toalette de terra dermes es una muy buena opción y con esto con esto con este terminamos los tres perfumes porque podríamos decir primavera verano pasamos ahora al trío de otoño de otoño invierno y empezamos con el perfume diurno a mí hay una nota que me gusta mucho para 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 cuando hace frío para para las las estaciones frías que es el café y buscar un perfume con café y hay muchos no evidentemente pero pero hoy he optado por gentleman society extreme un perfume que me gusta mucho con ese toque atalcado cremoso especiado con café por supuesto incluso con un fondo terrosito pero el perfume tiene especias por supuesto tiene café tiene raíz de lirio que que le da ese toque atalcado el el society del año pasado la la eau de parfum no no declaraba ninguna nota atalcada pero pero aún así yo creo que la tenía la tenía igual también tiene el narciso francés que también lo tenía el anterior society que le da un toque un toque floral fuerte cautivo muy chulo y luego tiene tiene vainilla y mucho vetiver y tiene mucho vetiver en el fondo mucho vetiver es un perfume que a mí me gusta mucho es una versión podríamos decir actualizada de los de los gentleman que a mí me encantan o sea la digamos la colección gentleman es de las mejores colecciones de perfumes de diseñador que hay en el mercado me falta alguno me falta alguno por comprarme no los tengo todos aunque tengo unos cuantos pero pero aquí le damos un poquito un poquito de modernización lo hacemos quizá un poquito más juvenil podríamos decir pero es un perfume muy bueno para otoño e invierno diurno yo creo que es un que es una muy buena opción el gentleman society extreme seguimos como siempre como como el anterior trío podríamos decir tarde noche para salir y aquí he tirado mano de benley benley for men absolute benley for men absolute es un perfume de michelle almairac que a mí me gusta mucho a mí me encanta este perfume es un perfume incienzado muy especiado tiene musgo tiene madera de hud tiene ámbar es un perfume es un perfume que tiene tiene notas notas digamos más oscuras más fuertes más cálidas muy muy adecuadas para noches otoñales noches 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 hibernales quizás un poco un poco maduro muchos dicen no 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 es un perfume que yo tenga muy controlado que tiene similitud con el con el gucci purón la versión de 2003 ya descontinuada es un perfume que no rinde mal no rinde mal no es ninguna bestia pero es un perfume que cumple que es cumplidor y que para salir de noche en una noche fría yo lo veo lo veo fantástico lo veo fantástico el gentleman el gentleman gentleman for men absolute yo creo que es una muy buena una muy buena opción y nos queda para terminar el trío el perfume elegante hemos sacado Jean Paul Gaultier hemos sacado Isai Miyake Hermes Givenchy Benley pero no hemos sacado aún ningún Dior y vamos a sacar un Dior ahora perfume elegante de Dior 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 en Parfum Dior en Parfum es la elegancia hecha perfume es maravilloso es maravilloso y es la suerte que aquí aquí al menos aquí sé que en otros países es difícil conseguirlo pero aquí es muy fácil pasa que es caro pero pero es muy fácil conseguirlo en cualquier perfumería lo podemos encontrar iris rosa cuero y madera de hud tiene el atalcado el atalcado de Dior maquillaje femenino pero llevado quizás casi al extremo con con un toque acuerado en ese ese toquecillo de un poquito floral terroso en el fondo muy amaderado es un perfume fantástico con una duración extrema muy buena muy elegante como os digo perfecto para para una un día un acto muy formal en en otoño y en invierno lo veo fantástico también un poquito maduro también es posible y nos faltan nos faltan dos perfumes que serían los casuales los casuales y los versátiles más versátiles más versátiles diría más versátiles que casuales el primero sería el el perfume versátil casual para decirlo de alguna forma perfume que podamos utilizar para hacer deporte para para salidas muy para ir al supermercado para cualquier para cualquier ocasión en cualquier clima en cualquier situación en y para esto son muy buenos los perfumes estilo colonia podríamos decir estilo cítricos cítricos florales blancos almizclados podríamos 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 decir pero yo he tirado mano de mi carta secreta de mi comodín cuál es el ganso y os saco after game after game del ganso un perfume que va por el camino de dior a un colón que ese sí que es totalmente cítrico floral blanco almizclado aquí le ponemos notas verdes le ponemos más notas verdes le damos un toquecito más verde y el fondo también al mezclado con un poquito de maderas y es un perfume que está que está muy bien mandarina jengibre y albaque en la salida lo estoy leyendo aquí tiene las notas verdes en el secado menta té verde petigrén y en el fondo pues tenemos vetivera almizcle y notas amaderadas no rinde nada mal al menos en mi piel os puedo decir que seis siete horas me rinde perfectamente lo cual para un perfume de estas características es es fantástico y es una muy buena opción todo terreno para para uso muy muy casual el after game del ganso y el último que me queda es digamos el que podríamos decir versátil y laboral y para el ámbito laboral para el trabajo 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 oficina comercio para muchas situaciones para muchos muchas situaciones en el ámbito laboral y estaba pensando que un un adn que se adapta muy bien a esta a estas situaciones es el adn a acuadillo 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 y tenemos tenemos varias opciones os las explico tenemos el acuadillo profondo tenemos dejo aparte el acuadillo original porque quizá le falta un poco de cuerpo el acuadillo profondo parfum y el acuadillo parfum a partir de ahí el adn es común notas cítricas en la salida notas marinas muchas notas marinas luego un secado un poco aromático con toques verdes y un fondo amaderado unos tienen tienen más más notas marinas potentes más profundas otros tienen quizá el toque más inciensado más acentuado otros tienen un poco un toque más resinoso más balsámico a partir de ahí ya un poco depende de de vuestros de vuestros gustos el que tengáis el que el que podáis conseguir o el que os guste más los tres casos son perfumes con buenos rendimientos los tres se adaptan perfectamente al ámbito laboral y son muy buenas opciones cualquiera cualquiera de estos tres y este ha sido los los ocho primeros perfumes que os traigo con ocho basta ocho son suficientes para cubrir todas las necesidades de perfumes de un hombre este ha sido primer capítulo con perfumes de diseñador comerciales y en próximos días en próximas semanas vendrán más por supuesto espero que haya sido de vuestro gusto si es así por favor dejarme un like dejarme comentarios sobre estos perfumes sobre otras opciones que hubiese expuesto vosotros como siempre si no estás suscrito pues te pediría que lo hicieras y nos vemos en el próximo vídeo que como siempre será muy pronto muchas gracias amigos hasta luego no me olvidaba no me olvidaba del final spoiler simplemente sacar os un enseñaros un perfume que estoy probando y que muy pronto saldrá es un lanzamiento muy reciente y es el oeve 7 elixir el oeve 7 elixir en muy pocos días tendréis reseña lo estoy probando intensísimamente lo estoy comparando con otros perfumes del oeve con otros perfumes y muy pronto tendréis la reseña de este perfume así que ya lo sabéis hasta luego por favor y y ¡Suscríbete!